¿Qué está pasando con la maquinaria? Vamos a marcarle a este Victor. Sí, bueno, Victor. Oye, ocupo que vengas aquí a la oficina. Necesitamos checar algo. ¿Sale? Hola, David. ¿Me hablaste? ¿Qué tal, Victor? Oye, está checando reportes de mano de obra, ¿no? Va muy atrasado con el mantenimiento de la maquinaria. ¿Qué está pasando ahí? Pues vamos a checar a la gente a ver cómo va el rendimiento. Sí, porque está muy bajo el rendimiento. Vamos a ver si hay necesidad de correr gente o cambiar. No sé. Vamos. ¿Ves qué te dice? Están bien atrasados. ¿Tú qué estás haciendo? Ni siquiera has ensamblado eso. Eso está al revés. No mira las instrucciones o qué. Esto va al revés. No es que yo. El más arriba del otro va. Ven, ven para acá. Deja eso. ¿Tú qué estás haciendo? Mira, otro. ¿No les enseñaste eso o qué? No, muy mal. Mira, está soldando así. Ponerte la careta. Pésimo, Victor. Pésimo. No te hay que cambiar a la gente. No les apuntes el día. Ok. En este video que presentamos, el personal que teníamos en nuestra empresa, no existía la relación líder-colaborador. En la era industrial, era el clásico jefazo con el clásico trabajador. Puedo ser mostrado las evidencias que a continuación les presentamos. Bueno, estamos bajo los rendimientos del personal. Voy a marcar a Victor. Victor, buenas tardes. Oye, ¿podrías venirte a la oficina, por favor? Gracias. Adelante. ¿Qué pasa, David? Ya, Victor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Hoy estaba checando estos reportes. Veo que estamos algo atrasados con el rendimiento ahí de la armada de la maquinaria. ¿Qué te parece si vamos a ver los muchachos ahí para explicarles la situación? Es que ya se viene la temporada encima y necesitamos avanzar un poco más rápido a esto, ¿no? Me parece perfecto, hay que tener una reunión con ellos y hablarles bien. Está bien, a ver si bien. ¿Esta vez buenos días? ¿Cómo estás? Pues ocupamos una reunión. Estaba platicándole a Victor. Espera, acérquense. Déjenle el material. Sí, a Victor le seguimos. Estaba platicando con Victor que se acerca la temporada. Necesitamos ver un mayor avance en el rendimiento. Ya nos están dados los tiempos. Entonces aquí Victor trae unas ideas. Se las va a poner a continuación. La idea principal es que ustedes nos dividamos el trabajo. Dos inician de aquel lado de la banda y los restantes acá al principio. Que vayan trabajando con el mantenimiento para unirnos en el medio, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué te parece, Victor? Perfecto, vamos a llevar un plan de trabajo para llevarlo más rápido y vamos a ayudar en todos los aspectos. No sé cómo vean si tiene algún inconveniente para sacar el pendiente adelante, ¿no? Si tienen alguna idea, alguna sugerencia, ¿les parece bien? No, sí, está bien. Ayer no se me parece buena idea. No sé cómo andan con el material, con la herramienta, si les haga falta algo. ¿Todo bien? Sí, todo está bien ahorita. Toda la herramienta la traigo. Ah, bueno, pues hay que darle. Sale, gracias. Bueno, en este video, la diferencia del aire industrial a la diferencia de la era del conocimiento, la forma del líder tomar en cuenta al colaborador, ¿no? No como en el anterior video, ¿no? El clásico que pasa, ¿no? Entonces, aquí se le muestran las diferencias de cómo el aire del conocimiento avanzó y superó la expectativa a cómo se dirige el personal, ¿no? El líder colaborador, hay diferencias. Creemos que este video muestra todo completamente la diferencia que existe entre los dos. Gracias.